La hipocresía 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 Cuando es hablando tonteras No inventas cositas Mejor te caldas Toda tu vida es la mía Que tanto molestas Caray, ¿qué te importa? Quien inventa cositas Y habla un montón de tonteras Eres tú, eres tú, eres tú Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino Nuestra ropa te voy a ver Me afectó tanto que me insito a hablar Cosas negativas de ti, lo siento Estaría mintiendo si digo que nunca hablé mal de ti También lo hice, es culpa y cuaya Mis amigos en Chile Teuturo Choque Y David Chayapa Con cariño Para las familias Castro y García Cuando es hablando tonteras, no inventas cositas Mejor de calentar No es tu vida, es la mía, que tanto molestas Caray, que te importa Si no inventas cositas y hago un montón de tonteras Eres tú, eres tú, eres tú Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino Déjame vivir mi vida Déjame seguir mi camino Déjame seguir mi camino Déjame seguir mi camino Déjame seguir mi camino Déjame vivir 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 mi camino Gracias por ver el video.